Pues bienvenidos a Más Preguntas que Respuestas. Como siempre me acompaña mi linda esposa Mayra Delgado. Hola, hola, ¿cómo estás, amado esposo mío? Me he dado cuenta que como yo soy el que tengo que editar los podcast, el video y también el audio, entonces tengo que escucharlo múltiples veces porque lo estoy editando el audio o estoy editando el video y entonces me doy cuenta que a veces no te doy chance de saludar, así que ahorita te estoy dando chance. A la entrada, sí, no, estoy muy bien, gracias a Dios, un día hermoso, asoleado, que nos ha llegado poquita lluvia y me encanta la lluvia, pero estoy muy bien, realmente me, esa es mi palabra, realmente. Esa es tu palabra, tu palabra y tu tema favorito es la lluvia y si llovió o no llovió. Sí, sí, me encanta. Me gustaría vivir en un lugar así donde lloviera. No, no creo que te gustaría vivir. No todo el tiempo. Bueno, no, mejor no, mejor no digo que me gustaría porque puede ser que no, que después me aburra. Pero no, estoy muy bien, ya lista para este podcast, emocionada por lo que vamos a hablar este día. Sí. Temas interesantes y este... Temas, temas que yo creo que nos van a... también nos polarizan, ¿no? Sí. Yo creo que hay personas que cuando escuchan nuestros podcasts dicen, ah, pues yo no pienso así o estoy de desacuerdo con eso. Y es este... it's fair, es justo que digan eso. Es justo que digan eso. Que digan eso porque cada quien tenemos nuestras opiniones. Ahí yo creo que no en todo estamos de acuerdo. Y la razón que yo creo que le pusimos más preguntas que respuestas, ya lo hemos mencionado, que tenemos más preguntas. Es que tenemos más preguntas. Y las respuestas, de acuerdo con nosotros, las tiene la Biblia, la palabra de Dios. Exacto. Pero a veces las respuestas no están en blanco y negro. No. A veces no están en blanco y negro y ahí viene un poquito el desacuerdo. El dilema y el desacuerdo. Y otra de las razones, Mayra, que yo creo que hemos... Hay varias razones. Bueno, la segunda razón es que también queremos crear plática. Plática entre matrimonios, plática entre personas. Creamos fomentar la conversación acerca de ciertos temas que nosotros como cristianos tocamos o a veces hay controversia en esos temas. Desde luego que no queremos crear controversia. No queremos que este podcast sea conocido por controversia. Y a lo mejor eso es la razón por la cual muchas personas no lo escuchan. Porque a las personas les gusta ver la controversia. ¿Qué le dijo Mayra, Josué y Josué? Se agarraron ahí. Sí. A veces sí vamos a estar en desacuerdo tú y yo. No todo el tiempo se trata de estar en acuerdo. Pero se trata de crear, fomentar la conversación entre el matrimonio, entre el papá y la mamá, entre el esposo y la esposa. ¿Qué piensas tú de esto? Mira lo que dijo Josué. Mira lo que dijo Mayra. Y en eso crear la conversación. Esa es la segunda razón por la cual también hemos creado estos podcasts. También quería decir para todos los que están escuchando, los que están viendo este podcast, que también estamos en... Pueden escuchar, pueden ver este podcast en la página de YouTube o no más bien en el canal de YouTube, Josué Delgado. Y también está en formato video y también lo pueden escuchar a través de Spotify, buscándolo como devocional con M&J. Ahí va a estar estos podcasts que le estamos llamando. Preguntas y después está medio confuso. Yo creo que lo vamos a tener que arreglar. Sí, para que sea un poquito más fácil de que... La vez pasada creo que alguien te había preguntado de cómo estábamos en Spotify o en YouTube. Porque no encontraban. Entonces sí estaría bueno como especificar, este es el canal o este es donde nos pueden encontrar. Que sea un poquito más fácil para que la gente pueda hallar los podcasts. Sí, y siempre lo decimos y lo vamos a decir. Mayra y yo somos un matrimonio cristiano. No cristiano de domingos o por lo menos no queremos ser una... De religión. De un cristianismo de domingo o dominguero o de miércoles. Si no queremos, queremos ser una... ¿Por qué te rieron? Porque ibas a decir miércoles. Un miércoles. Un miércolero. Es que te dijiste domingos. Sorry. Y hubiera sido chistoso, ¿verdad? No queremos ser cristianos miércoleros. Ay, ay, no. Este... Anyway. No queremos ser cristianos de miércoles. Sí, solamente de un día, de un día, porque se tiene que ir a la iglesia. Sí, queremos ser cristianos de todos los días. Sí. Y bueno, estos son nuestros fundamentos y desde aquí estamos formulando nuestras conversaciones. Entonces, como digo, a veces va a haber cosas que decimos que digamos, eso está tan loco, yo nunca viviría así. Nunca diría eso, pero estamos formulando conversaciones con esos fundamentos. Entonces, ahí está la razón por la cual hacemos y decimos lo que decimos. Tengo varios temas el día de hoy. No sé cuáles quiero tocar, Mayra, pero tengo un tema que ha estado dando vueltas en mi cabeza. ¿Qué piensas tú? Aquí estaba la pregunta. ¿Qué piensas tú acerca de los esposos o las esposas? También aquí entran ustedes. Las esposas que le dan like. Y no tiene que ser un tema controversial, pero le dan like a las fotos de otras mujeres o de otras, sí, de otras mujeres, sea del trabajo, sea personas que conocen. ¿Qué piensas acerca de eso? Por ejemplo, yo como tu esposo. Sí. Yo como tu esposo, ¿qué pensarías? O sea, ¿cómo te sentirías? ¿Tienes problema? ¿No tienes problema? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Sientes que no debería pasar? No sé. Creo que a todas las esposas les pasa esa pregunta por la cabeza, ¿no? Cuando tu esposo le da like a la foto de alguien que tú no conoces. Sí. Pero yo creo que yo, por ejemplo, yo en mi persona y en la confianza que yo tengo contigo y a nuestros… O no necesariamente, perdón, déjame te interrumpir. No necesariamente de personas que no conoces, o sea, de mujeres que no conocen, sino de mujeres que tal vez los dos conocen. Este, bueno, a nuestro… en la confianza que nosotros hemos fomentado y que tenemos ya en estos, ¿qué será? 17, 18 años que llevamos juntos. Sí. Bueno, de matrimonio vamos para 13, pero ya de conocernos llevamos buen tiempo. Este, creo que nuestra confianza avanza. Hemos crecido mucho como personas, como matrimonio, como pareja. Y tiene que haber mucha confianza y tiene que haber mucha comunicación entre el matrimonio, entre tú y yo. Sí. Y este… y yo creo que en mí, en un tiempo yo podría… yo… y yo creo que yo tuve problema con eso en un tiempo. Sí. Cuando recién estábamos casados, que por ejemplo tú le dabas like a fotos de amigas o compañeras del trabajo, me molestaba, pues, porque le tienen que dar like, ¿no? Pero ahora ya en este tiempo ya de que hemos crecido, este… yo no… yo no… yo me puedo… yo de mi persona puedo decir que no tengo problema de que tú le des like a… Por ejemplo, tenemos amigas conocidas que son muy cercanas a nosotros y yo no tengo ningún problema en que tú les des like. ¿Por qué? Porque hay esa confianza y los conocemos también a ellos. Sí. Iglesia. Y rara la vez que tú tengas amigas así que… o tengas esa cercanía con mujeres que no conozca yo. Y ese es un acuerdo que tú y yo hemos hecho de que… de que no… de que… por ejemplo, tú conoces mis amistades, yo conozco tus amistades. Sí. Y hay esa confianza, ¿no? Sí. Pero nunca… tú nunca le has dado like a fotos de mujeres que yo no conozco, ni yo tampoco le he dado like a fotos de hombres que tú no conoces. ¿Y qué opinas de las… de los… de los… de los esposos que… o de los novios? Y estamos hablando de personas que están dentro de… del cristianismo que son cristianos. novios que son cristianos o esposos que son cristianos o esposas que son cristianas o novias que son cristianas que sí le dan like a fotos de otras personas que no conocen a esa persona. Yo creo que sería… O sea, ya estamos hablando de otras personas. De otras personas, no de nosotros. Y ahorita te quiero hacer una pregunta al respecto de lo que dijiste. Wow, wow, yo creo que sería… creo que sería una falta de respeto a tu pareja. Sí. Sería una falta de respeto porque no… porque… porque le vas a dar tú, por ejemplo, tú como esposa, ¿por qué le vas a dar like a una foto de… o un corazón a la foto de… de otro hombre que no es tu esposo y mucho menos que tu… que tu esposo no conoce. Sí. Yo me… yo… yo pienso que es falta de respeto porque no… porque es como que si… ¿cómo se puede decir? Como que lo estás escondiendo detrás de él, ¿no? para darle foto a alguien que a lo mejor… no sé. Pero últimamente… Si lo haces en público, la… la novia o el esposo… la esposa o el esposo lo va a ver. Porque… Es que te… Porque bate… o sea, está en ese círculo, ¿no? Están… están en… en esas redes sociales. No sé. Tiene que haber mucha confianza y tú tienes que conocer a… a tu esposo… a tu… a tu novio, a tu esposo de… de… de tal manera que… que tenga que ver esa confianza para que él pueda darle like a una persona que no conoce. Y tú también preguntarle a tu esposa, decirle, ¿sabes qué? ¿Estás de acuerdo con que yo le dé like a las fotos de estas mujeres que tú no conoces? Y creo que esa charla tiene que haber… Tiene que haber esa conversación. Tiene que haber esa conversación entre el esposo y la esposa y llegar a un acuerdo, ¿sabes qué? Y por eso el matrimonio funciona porque la comunicación… Si hay algo que no estás de acuerdo, tienes que sentar con tu esposo y hablar las cosas de frente. Y decirle, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo que tú le des like a las fotos de esas mujeres que yo no conozco. A mis amigas sí les puedes dar porque ahí esa confianza y nos conocemos y somos personas cercanas. Ahí así les puedes dar. Pero a otras que yo no conozco, que no están en nuestro círculo de amistad, no tienen necesidad de por qué darle like o darles corazoncitos. Me imagino que tiene que ser de la misma manera con la mujer. La mujer también tener esa comunicación con su esposo, esa plática… Yo creo que eso es clave. Y decirle, ¿estás de acuerdo con que yo le dé like a las fotos de mis amigos de high school que tú no conociste o que no conoces? Entonces, si el esposo va a decir, no, pues no tengo problema, está bien, dale like. ¿Sabes qué? Yo no, por ejemplo, yo no tengo problema, yo no tendría problema, creo que si tú le das like a algunos de tus amigos que tal vez yo no tengo o yo no conocí. Porque también tenemos en Facebook estas personas o relaciones que creamos mucho antes de conocer a nuestro esposo o nuestra esposa. Pero yo no tendría problema si esa… la intención de esa fotografía. Ah, es lo que iba a mencionar. Yo no tendría problema viendo la fotografía y viendo la intención de esa fotografía. Por ejemplo, si ese… para ti, si ese chavo está con su… si está con su hijo y está una foto así con su hijo y… Con su familia. Con su familia, con su esposa o ganaron un juego de fútbol y está con su hijo o lo que sea. O sea, no, yo no, para mí no tendría problema. Yo tampoco no estoy de acuerdo si otro esposo daría like a… igual de otra mujer que está con su esposo, con su familia y todo. Y ese tipo de cosas. Pero hay fotos que la intención es mostrar el cuerpo de esa persona. Por ejemplo, en el caso de los hombres sería como una… un chavo que está sin camisa haciendo… En el gym. No, simplemente sin camisa y siendo un músculo en el espejo. Sí. Y que tú le dieras un like, eso sería como que… ¿A qué le estás dando like? ¿A los músculos? ¿Al cuerpo? Es que si tú subes una foto… es que si tú subes una foto de una selfie, vamos a hablar de una selfie, no de una foto familiar o de foto que estás en un restaurante. Exactamente. Una selfie la pones porque te arreglaste, te ves bien y te gusta y te tomas la selfie. Sí. Y a veces el ángulo a veces enseña más o enseña más. Ajá. Entonces, dependiendo cómo tú subas la foto y cómo se ve la foto… Y por ejemplo, si hay una mujer que pone una selfie y se ve muy provocativa y tú le das like, obvio que yo no voy a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque tú le estás dando like a la foto, o sea, a lo como ella se ve. O sea, como que estás tratando de decirte que te gusta cómo se ve y estás totalmente de acuerdo. Con la foto que ella subió. Sí. Entonces, en ese sí habría un poquito más de problema entre nosotros. Sí. Pero… Y por ejemplo, a veces, yo también aún hasta a veces estoy ify, me detengo… Cauteloso. Cauteloso, exactamente, de dar likes a una… por ejemplo, a una mujer que se toma un selfie, aunque no sea provocativo. Por ejemplo, yo sé que tú, como mi esposa, y porque lo he visto, que eres muy cautelosa cuando te tomas los selfies. Como que a veces dices, no, esta no me gusta, o esto… Sí, se ve mucho así. Te checas la camisa, o lo que sea. Eres muy cautelosa en eso. Pero aún, por ejemplo, en una… soy muy cauteloso también en dar… yo usualmente no doy un like a una… a un selfie, perdón, a una foto de una mujer que está… que es un selfie, ¿no? Que la… la intención de la foto es como que… me sentí… Bonita. Me sentí bonita hoy y no está mal. Exacto. No está mal, pero la intención es mostrar que se sintió bonita en ese momento. Entonces, si yo le doy un like, es como decir, ah, no, sí, sí, estás muy bonita. Ahora, ¿cómo es la intención de que estás dando like? Sí, sí, sí. O, o… sí, qué linda, o no sé. No sé, pero por si sí o si no, mejor no. Ya. Mejor no lo hago. Entonces, creo que es también en cuanto a la intención de la fotografía. Y también la persona. La persona, porque yo creo que si hay esposos que no les importa y le dan like, le dan like, le dan like. Y no son cautelosos en cómo se va a sentir su esposa. Y eso es lo que estoy hablando. Porque estamos hablando… porque si estamos hablando de esposos que… que no son temerosos de Dios, pues entonces… Les va, vale que eso. No pasa nada, o sea, no son temerosos de Dios. Sí. Pero si estamos hablando de personas temerosas de Dios, estamos hablando de matrimonios temerosos de Dios y que quieren vivir conforme a la voluntad de Dios, entonces estamos entrando en otro nivel. Ajá. Entonces, ¿qué piensas tú de esos esposos que son cristianos y… pero le dan like, 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 like? Necesitan mucho de Dios. Sí. Mucho de Dios. O por ejemplo, le dan like, like a fotos de otras mujeres con selfies, pero no le dan like a su esposa cuando suben a selfie. Y… Entonces, ahí también, o sea, algo tienen que escudriñar en su corazón y… Eso es lamentable. Y buscar de Dios porque… porque si tú no le das like cuando tu esposa sube una foto o no le comentas algo lindo o no sabes que te ves preciosa, te ves hermosa, te amo. Entonces, pero sí le puedes dar like a una foto de otra mujer que subió una foto y si se venía… O un corazón. O un corazón. Entonces, si hay algo ahí medio raro y tú tienes que escudir como cristiano, como hombre cristiano, tú tienes que arreglar cuentas con Dios primero y pedirle perdón a tu esposa. ¿Por qué? Porque le estás faltando el respeto, no le… o no le comentas a ella en… o bueno, deja tú de redes sociales en persona. O sabes que… a mí me encanta algo de ti. Yo me estoy arreglando y algo que me encanta de ti es de que tú siempre me estás chuleando todo el tiempo. Te ves muy bonita, eso se te ve muy lindo. Y hay veces que yo te digo, ¿te gusta cómo se me ve esto? Y a veces como que yo trato… yo la persona… la primera persona que yo le quiero dar gusto es a ti porque tú eres mi esposo. Sí. Y este… y como yo me veo, yo me arreglo para ti porque tú eres mi esposo y también pues me quiero ver linda. ¿Te quieres sentir bonita? Me quiero sentir bonita, claro. Y este… pero hay esposos que ni siquiera le dicen a su esposa… O sea, hoy sabes que hoy te ves muy linda como te arreglaste. Sabes que hoy tu maquillaje se ve espectacular. Te amo porque te ves hermosa. Mucho menos en redes sociales. Mucho menos en redes sociales. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacerle like o darle corazón a una Sophie y a otra mujer cuando no lo haces con tu esposa? Entonces, ahí como tú… como hombre cristiano… entonces, deja tú lo cristiano. Estás mal. Estás mal porque le estás faltando al respeto a la persona que amas, a la madre de tus hijos y tú tienes que pedirle perdón a ella. Sí. Decir, ¿sabes qué? Y también escurrir tu corazón porque estás mal. Sí. O sea, tu corazón está mal y hay algo mal ahí que cómo sí le puedes dar like a fotos de otras mujeres y no la de tu esposa o la de tu novia. Sí. Y la otra cosa es que ya existen estos… estos… como que niveles de calificar cierta foto. Por ejemplo, en Facebook tenemos thumbs up, que es un like. Tenemos el corazón que es como que top. Como que si te dan un corazón es top. Y todos los demás, ¿no? O la risa o lo que sea. O el que agarra el corazoncito. Sí. Ah, oye, agregaron ese reciente. Ahora con COVID agregaron la de me importa. Yo tiendo a… si es una foto, ni siquiera hablando en fotos de otras mujeres, tiendo a dar muchos corazones. Por ejemplo, si veo a una persona que si vio una… algo con su familia es una persona dear to me, es una persona que es… que quiero mucho o que tenemos… tenemos relación con esa persona. Yo no me… o un amigo, ¿no? Tiendo… tiendo a dar… tiendo a dar corazones porque los aprecio y no temo darlos. Hay algunas personas que tal vez piensas que dar corazón a… a amigos es como que… Sí. No, no lo hagas porque es como que le estás diciendo que… o sea, ¿no entiendes? Como hombre. Como esa onda de… Como hombre, sí, no. De machismo, ¿no? De machismo, ya. Pero yo tiendo a dar muchos corazones. Donde… donde me… donde ni siquiera doy un like es en estas fotos que te estoy diciendo. Donde… donde puede ser una selfie que es muy bonita, no tiene nada de malo, no tiene nada de provocativo, pero para mí, para respetarte a ti en ese sentido, prefiero no hacerlo. Ya. Porque no tiene nada de malo, o sea, no tiene nada de malo… O sea, no hay ninguna intención mala. No hay ninguna intención, pero… pero prefiero no hacerlo. Es como cuando te… cuando te decían en la escuela, si… si no sabes si llevar esa ropa o no llevar esa ropa… O en la iglesia. En la iglesia. Si no sabes si llevar esa ropa o no llevar esa ropa, por… por ser cauteloso, me gustó esa palabra que usaste, es mejor no la lleves. Es mejor… eh… hacer un error por el lado de ser cauteloso que hacer un error por el… por el lado de no ser cauteloso. Y yo creo que eso es este… creo que eso es algo que he visto, que digo, a veces veo a personas que dan un like o que dan un corazón a un selfie de una mujer que puede ser su amiga o que lo conocen y lo que sea, pero no es su esposa. No es su esposa. Por eso te digo que ahí tiene que ver esa conversación con la esposa, de decir, ¿sabes qué? Y la esposa también, si algo te hace sentir incómoda de tu esposo que algo está haciendo en redes sociales, es una plática que te tienes que sentar con él y decirle, ¿sabes qué? Eso que pusiste en redes sociales, no estoy de acuerdo o no me gusta o no se ve bien. Como cristianos, tiene que haber esa plática, esa confrontación entre el esposo y la esposa de decir, o ¿sabes qué? No me gusta que tú le des like a la foto de esta persona o de esta persona y de esta persona. Y tiene que haber esa conversación que como que va a estar difícil, pero es necesaria. Exactamente. Ha habido veces donde tú escuchas de mí que te he dicho, hey, no me gusta esa foto que subiste. Sí. Sí, sí, sí. A veces sí, a veces sí. O yo de ti, como que, oh, bueno, yo de ti, no. Pero, por ejemplo, a veces sí subo fotos o tú me has dicho, esta foto no, oh, bueno, y la quito porque no, yo sé que tú no estás de acuerdo. Lo que sí sé que hemos platicado en muchos años atrás y que ya nos ha sucedido es de a que a veces, por ejemplo, entrábamos en una discusión, entrábamos en una discusión. Sí. Y entonces como que tirábamos. Te quieres desquitar. Tirábamos comentarios al aire, ¿no? Como que diciendo, esto me pasó. Sí. Y lo hablamos tú y yo y dijimos, hey, eso. Eso fue, eso, esa, perdón, esa la tuvimos, esa conversación la tuvimos muy temprano en nuestro matrimonio también. Los dos tenemos redes sociales, los dos somos activos en redes sociales. Sí, porque es que cuando ya nos casamos ya había, ya había esta onda de redes sociales. Sí, somos top. Entonces entramos al matrimonio así. Algunas personas que tal vez nos están escuchando dicen, no, pero para mí eso no tiene nada que ver porque yo ni siquiera le pongo tanta atención a redes sociales. Porque cuando tal vez ellos se casaron, llevaban 10, 15 años sin tener redes sociales y después finalmente entraron a redes sociales. Pero para nosotros somos como matrimonios de esta nueva generación. Sí, y yo recuerdo así que una vez sí tuvimos una discusión y creo que a nosotros como pareja nada más y a mí como persona nada más me pasó una vez, una vez. Y tú me paraste en seco esa vez. Esa vez tuvimos una discusión muy fuerte y yo no sabía cómo desquitarme o con quién desahogarme y cómo filtrar mi despecho, mi enojo. Y a mí se me ocurrió, y era fácil agarrar el teléfono y escribir, me siento así, 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 pero las indirectas eran para ti y pum, a Facebook se subió. Y tú lo leíste y viniste al cuarto, te sentaste conmigo. ¿Por qué estaba ahí? Porque estabas ahí. ¿De dónde estábamos ahí? Y dijiste, esto que hiciste está mal, esto no se hace. Y yo ahí entendía, la primera que metí la pata, entendí, dije, tienes toda la razón, pero hoy en día lo ves en Facebook todo el tiempo. Ves a matrimonios peleándose en Facebook, ves a personas echando indirectas en Facebook y realmente eso es falta de carácter de la persona. Porque si tú tienes algo contra una persona, bueno, esa es mi opinión, ¿por qué no vas y si lo dices de cara? O si no estás de acuerdo en algo, dile, ¿sabes qué? Te invito a tomar un café, charlamos sobre esto que está pasando y como matrimonio, de igual manera. Más, yo creo que a más aún como matrimonio, porque debería haber esa confianza, debería haber ese acercamiento de estas dos personas, pero se pone allá afuera. Y para mí, yo sí me acuerdo de esa vez, pero no me acuerdo de los detalles, pero tú sí te acuerdas más de los detalles. Yo sí, porque a mí sí me marcó. Sí. Por eso te digo que fue la única vez, la única, única vez. Sí, yo me acuerdo que tuvimos esa conversación y te dije, yo creo que no debemos de hacer esto afuera, debemos arreglarlo entre tú y yo, porque yo creo que es una falta de respeto. Es una falta de respeto si yo lo hago y lo pongo allá afuera de mí hacia ti, que yo creo que no lo veo tanto en los hombres, que lo hacen mucho, lo veo más en las mujeres, en las esposas, que lo hacen. Que tienen un arranque, tuvieron una discusión, se pelearon con alguien y entonces, pum, lo ponen allá afuera. Es que somos muy emocionales. Yo también soy muy emocionales. Somos muy, como que reaccionamos al momento y pum, ya cuando lo haces, ya metí la pata, ya te das cuenta. Sí, pero ¿tú crees que, no crees que es una falta de respeto, por ejemplo, si te peleaste con tu, o si tuviste una discusión con tu esposo, o sea, poner indirectas arriba. Sí, es una falta de respeto. Sabiendo que, sabiendo de que la gente sabe de quién estás hablando. No pones el nombre de la persona, pero de volada se ve ahí que la indirecta es para tu esposo. Yo pienso que es una falta de respeto 100%. Sí. Porque, como dije, la gente, hay gente que nada más está chismeando. Se llama morbo. Morbo. Y apuntándote con el dedo. Y tú dejas en mal a tu esposo, a la persona que tú amas. Claro. La persona que tú le has jurado amor, a la persona que tú te has comprometido con ella para amarlo, cuidarlo. Lo expones allá afuera y la gente cambia su pensamiento de cómo ve a tu esposo. Ah, ¿sabes qué? Pues yo subí algo de, por ejemplo, vamos a hablar tú y yo. Algo de Josué que hizo o algo que me dijo y lo pongo. Y entonces el morbo. Y la gente afuera. Ay, el pastor es así. El morbo de la persona es como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Por eso hay los memes de que dice, yo en una conversación, este, que aunque no me incumbe a mí. O las palomitas, ¿no? O en la conversación. Porque es morbo. Exacto. Es morbo. Y yo lo he visto. ¿Te acuerdas? Nosotros hemos hecho vlogs en este canal de YouTube. Hemos hecho vlogs. Y uno de los vlogs, casi no tenemos muchas vistas en nuestros vlogs. Y está bien, porque no lo hacemos para eso. Pero en uno de los vlogs más, que tiene más vistas, es aquel que subimos acerca de los hate comments. Oh, yeah. Y es el que tiene más comentarios. Comentarios positivos. O sea, como de apoyo a nosotros. Qué bueno. Gracias a todos ustedes que comentaron. Pero es el que tiene más vistas. ¿Sabes por qué? Por el morbo de las personas. ¿Qué le dijo? ¿Quién comentó? ¿Quién le dijo? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le hicieron? Y no estoy juzgando a nadie. No. Porque yo también lo hago. ¿Qué pasó? Oye. Oye, escuché. Oye, escuché que tal, tal. Se agarraron. ¿Qué pasó? Sí. Y es como cuando, cuando, este, chocan. Y vas por la calle. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A qué le dio hoy? No, a mí se me hace que este venía, ¿no? Es como a... Sacas tus propias conclusiones. Sí, es esta naturaleza del hombre que quiere saber lo que sucedió. O quiere saber... Cada detalle. Lo que otra persona hizo mal. Porque te hace sentir mejor acerca de ti mismo. Oh, wow. Ya. Te hace sentir mejor acerca de ti mismo. Y este... Pero sí, es triste. Es triste. Yo lo siento lamentable. Y aún más cuando una persona habla con, con ese tipo de personas y le dice, hey, no hagas esto, hey, no hagas eso. Estás... Es una falta de respeto. Pero no. Pero aún lo siguen haciendo. Sí. Es falta de respeto a la persona y daña el matrimonio. Daña el matrimonio. Daña el matrimonio. Porque, por ejemplo, tú pones algo de tu esposo o pones algo de tu esposa echándole indirectas y la gente cambia su opinión de cómo lo ve. Exacto. O sea, cambia su opinión de cómo lo ve. Sabes que yo no sabía que eras así. Pero esa es la intimidad del matrimonio. Eso es sagrado entre el matrimonio. De que nuestros problemas, nuestras intimidades son tuyas y mías. Y las arreglamos entre tú y yo. La gente no se tiene que enterar. No se pueden arreglar entre tú y yo. Buscamos ayuda profesional. Buscamos a una persona profesional o a una persona con peso espiritual que nos ayude a caminar a través de esas indiferencias o diferencias, más bien, de nosotros. Y Dios pone a personas que te ayudan. En nuestro caso, cuando nosotros recién nos casábamos, sí pasábamos por muchas cosas de matrimonio, pero Dios puso a las personas indicadas que nos ayudaron, que platicaron. Y eso nos ayudó mucho para crecer como pareja, como matrimonio. Y te digo, esa única vez que yo puse en Facebook, realmente me da vergüenza. Porque ahora que me acuerdo, teníamos, ¿qué? 23, 24 años. 24, 25 años. Bueno, éramos todavía inmaduros, me imagino. Pero hicimos tantas cosas, Mayra, que eran súper inmaduras porque eran parte de nuestro crecimiento. Son los errores de nuestro crecimiento como matrimonio. Sí, y realmente, o sea, al recordarlo sí me da vergüenza porque dije, ¿qué estupidez hice? ¿Por qué lo hice? Y te cuestionas tú, ¿por qué lo haces a veces? Ponte que yo no te dije que lo dijera. Yo me cuestiono, o sea, ¿por qué lo hice? Y eso es que nada más fue una vez, una vez. Y en esa vez aprendí mi lección. Y dije, tienes totalmente la... Pero eso tuvo que llevar a que tú me confrontaras a mí y hablarme duro en esta manera. Si sabes que esto no se hace, como falta, es falta de respeto. Y ahí yo me quebranté y dije, es cierto, no lo puedo hacer. Pero sí, el matrimonio tiene que arreglar sus problemas, sus cosas, sus dudas, lo que tengas ante tu esposo, frente a él, mirándole los ojos. Hiciste esto, no estoy de acuerdo con esto, dijiste esto, me faltaste de respeto de esta manera. Pero tú lo hablas con tu pareja. Sí, la comunicación es importante entre el matrimonio. Bueno, volviendo al tema de que si no... Si no te cae o no te gusta. Si no te gusta algo que tu esposa está haciendo, tu esposo está haciendo, pues yo creo que nosotros debemos hablar con esa persona en cuanto al... Por ejemplo, si hay algo, si hay una esposa que no le gusta que su esposo esté dándole like, o mucho menos corazones a las fotos de otra persona, hablarlo. Ahora, si hay, si ya lo han hablado y esa persona está bien con que le dé like, o esa esposa, o ese esposo, está bien con que le dé like a fotos de un hombre o una mujer, y ya lo han hablado y están ok con eso, bueno, está bien. Pero también, creo que también entra un poquito de sabiduría en que no solamente es tu esposa, en este caso yo, otra vez, en la responsabilidad que yo tengo como pastor. Ya no estoy, no es solamente mi esposa, no es solamente, no solamente eres tú, sino es la responsabilidad que tengo ante Dios y ante la dirección de otras personas o dirigir a otras personas. Entonces, pero ¿qué onda con las otras personas? Ahora, aquí también entra de que lo ven mucha gente. Entonces, también no podemos, a veces es difícil estar caminando, tratar de no ofender a nadie, porque siempre alguien se va a ofender o siempre alguien va a estar de ese acuerdo. El otro día estaba viendo, lo que estábamos hablando de Halloween la otra vez, vieron algunos mensajes que me mandaron y comments que me hicieron. Sí, miren TikTok uno. Ajá, y hubieron algunos mensajes que me mandaron en privado y este, estaba hablando, en esa onda estaba hablando y estaba viendo el video de YouTube de otro pastor hermano que estaba predicando acerca de ese tema, pero él estaba en el, en el, en la, en la posición completamente opuesta a la que yo tenía, o sea, él decía, nada que ver con Halloween, nada que ver, cero, o sea, ni siquiera. Lo menciones. Sí, y él estaba, yo estaba, yo, a veces yo siento que somos como muy conservativos, pero este brother estaba súper conservativo sobre eso, diciendo, cero que ver con eso. Estaba predicando y a mí me pareció muy, muy bueno el, la prédica o la enseñanza, era una enseñanza más bien, la enseñanza que estaba dando y luego bajo a ver los comentarios en YouTube. Y había gente que estaba diciendo, y había gente que le estaba diciendo, este es un predicador del diablo, este es un predicador, así comienza, ni siquiera deberían celebrar eso, ni siquiera deberían estar hablando. Entonces, cuando veo eso y digo, yo estaba de este lado, así como que aquí en este, en esta, ¿cómo se dice? En la orilla. En la orilla. Y este brother estaba del otro lado, súper conservativo, súper diciendo, cero que ver con nada de esto, ni siquiera salgan de la casa y lo que habíamos hablado. Y había comentarios, como que atacándolo. Y yo digo, siempre va a haber alguien que está en desacuerdo contigo. Claro. Siempre va a haber alguien. Y especialmente cuando pones un comentario, o nosotros, por ejemplo, que estamos poniendo este podcast allá afuera. Sé que hay mucha gente invisible que nos escucha. Sí. Hay mucha gente invisible, digo invisible porque no dejan comentario o no dejan un like o un don't like. Solamente los ven y... Sí, solamente los ven y por afuera están, nos están criticando, vaya, o diciendo, yo estoy de acuerdo. Y sé que hay esas personas allá afuera, pero siempre vamos a tener a alguien, especialmente cuando exponemos allá afuera nuestro comentario, nuestras opiniones. De cualquier lado donde estés, siempre va a haber alguien que está en desacuerdo con lo que tienes que decir. Entonces, tratar de decir o hacer algo. Este es el lado que estoy hablando acerca de que si tu esposa está bien, con que está ok, con que ya hablaron eso, con que le des like a otras mujeres y todo eso, está bien. Pero el otro lado es de que tampoco, pues no le vas a poder dar gusto a todos, porque es darle gusto a personas de otras iglesias, familiares de México, familiares de todos lugares. Entonces, a veces es difícil. Es difícil. Es difícil decir, ah, yo estoy... Por ejemplo, yo como esposo puedo decir, yo estoy haciendo todo bien y alguien de allá afuera me puede estar jugando y decir, no. No, estás fallando. No, sí, siempre va a haber alguien. Sí, siempre va a haber alguien. Bueno, y a las esposas de igual manera, el darle tu like a fotos. Por ejemplo, yo sí le doy like a fotos de amigos que tenemos en común, que están con su familia. Y yo creo que, me imagino que tú no tienes problema con eso. No, para nada. Igual yo, igual yo. Y por ejemplo, fotos así, por ejemplo, sí sigo a personas que tú no tienes como amigos en Facebook, pero no, tampoco no le doy like a fotos de chavos que están en gym o chavos que están enseñando su six pack. Obvio, ¿por qué no? Porque sería falta de respeto a ti. Y también uno tiene que ser sabio en esa área de que no hagas algo que no te gustaría que tú hicieras. Por ejemplo, si yo no voy a hacer algo, exactamente, yo no voy a hacer algo que te va a ofender a ti y que yo sé que a ti no te va a gustar porque yo sé quién eres y yo te conozco a ti. Entonces, uno como esposa también tiene que ser sabia en cómo se dirigen redes sociales. Porque, ¿cómo dices tú? Hay gente que nos está viendo por todos lados. Gente que pones, haces algo mal y pum, de volada te juzgan. Subes a un comentario y pum, de volada te juzgan. Y aún si no, si tú piensas que estás haciendo todo bien, como quieras. Sí, como quieras. Entonces, yo pues siempre trato de, y es la persona que soy, trato de poner lo que, subo fotos mías y a veces subo selfies porque me siento linda y me subo una selfie. ¿Por qué? Porque pues no pongo selfies que enseñan más de lo que no deben de enseñar. Y no hay nada mal. Yo hasta ahorita, si no te hubiera dicho ya. Si ya me lo hubieras dicho. Si no, ya me hubiera dicho. Yo creo que nosotros tenemos eso. Esa foto no me gusta. Down, take it down. Pero igual, igual yo. Y yo creo que nosotros ya no vivimos nuestra propia vida, sino que somos uno. La Biblia dice que somos uno. Somos una sola carne. Tú y yo somos una sola carne. Entonces, lo que te, lo que te, ¿cómo se dice? Lo que te... Ofende. Ofende. No, lo que te lastima a ti me lastima a mí. Lo que me lastima a mí te lastima a ti. Sí, entonces, porque ya somos una sola carne como esposos y matrimonio en Cristo. Lo que lastima a una persona le lastima a la otra persona, aunque aquella persona piense que no... Aunque el esposo no sepa o la esposa no sepa, lo lastima. Y es que llegas a un momento en tu vida donde la relación se hace muy fuerte. O sea, hay un acercamiento tan íntimo y tan profundo que tú llegas a conocer a la persona como si fueras tú. Entonces, como si tú y yo tenemos un acercamiento muy profundo y en esos años pues hemos aprendido a conocernos. A conocernos en muchas áreas de nuestras vidas y tú sabes lo que me gusta, tú sabes lo que no me gusta. De igual manera yo sé lo que te gusta, lo que no te gusta. Entonces, te digo, ahí entra la sabiduría de Dios en nuestras vidas de saber qué vas a subir y qué vas a poner. Y también, porque estamos en otro nivel, estamos al frente de una iglesia, tenemos que ser cautelosos y cuidadosos en cómo nos dirigimos también en redes sociales. Porque hay gente que lo puede tomar de alguna manera, hay gente que lo puede tomar, que lo estás ofendiendo o sabes qué tipo de pastores son porque ponen eso. Entonces, uno tiene que ser sábio y no es que tratemos de ser alguien acá y en redes sociales alguien. Y la gente nos conoce tal y como somos en casa, como somos en la iglesia y como somos allá afuera. Lo que subimos en redes sociales y en los blogs es quién somos, es quién somos tú y yo. No tratamos de aparentarse en nadie, no tratamos de esconder nada. Claro, sí cuidamos nuestra privacidad porque esa es nuestra privacidad, pero lo que somos como familia está allá afuera, nuestros hijos están allá afuera. A lo mejor muchas personas dicen, ¿cómo cuidan su privacidad si están subiendo blogs? Nosotros elegimos qué subir y qué no subir. Así como en redes sociales elegimos cuáles fotos subir y cuáles fotos no subir, ahí estamos cuidando nuestra privacidad. Hay muchos videos que hemos grabado que no se han subido a redes sociales, que esos son para nosotros. Y nosotros fuimos con nuestros hijos a algún lado. Esos son videos para nosotros y nosotros elegimos no subirlos y hay cosas que elegimos subirlas. Entonces nosotros somos los editores de nuestras propias redes sociales. Entonces, por eso, contestando esa pregunta. Oye, pero regresando un poquito hacia atrás, ¿qué piensas de los novios cristianos? Otra vez, cristianos. De los novios, una pareja de novios, que el novio tiende a darle like a mujeres, a otras chavas, y me voy a ir más allá, o a mujeres con fotos más provocativas. Entonces, ¿va encaminado a problemas esa relación o en tu opinión es ok? You can do it. No, porque es que, mira, es que hay las relaciones entre novios, me imagino que son de diferentes niveles. Por ejemplo, si una pareja que está recién comenzando en su noviazgo y apenas están en su primer mes, un mes, se están conociendo, están entrando a esta relación nuevecitos y están conociéndose el uno al otro. Y el chavo también está conociendo a la chava, la chava de igual manera. Yo siento que tienen que tener mucho cuidado porque si tú estás, es que es dependiendo la relación, porque si es una relación nuevecita que apenas está entrando, tú estás conociendo a la persona. Entonces, sabes lo que le gusta, lo que no le gusta. Pero si ya eres un novio que ya tiene planes a lo mejor de casarte con esta persona, con tu novia, o igual manera la chava, tienes planes de tú casarte con tu novio. Entonces, tiene que haber también esa plática y imagino que nosotros pasamos por muchas pláticas así, pasamos por muchas pláticas así y yo pienso que es falta de respeto también para la persona. Es falta de respeto. O sea, como que va mal encaminado esa relación. Va mal encaminado porque no estás empezando con el pie derecho y te va a llevar a problemas en un futuro. Si tu relación llega al matrimonio y tú como novia, voy a hablar como novia, si tú como novia no lo paraste cuando tú lo notaste que tu novio le daba like a fotos de otras mujeres en redes sociales y llegas al matrimonio y nunca confrontaste eso, lo vas a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque tú nunca le hablaste las cosas a tu novio, nunca lo paraste, nunca te sentaste con él y dijiste, sabes que no me gusta y no estoy de acuerdo que tú le des like a las fotos a chavas que se ponen minifaldas o que están con un vestido bien pegadito hacia el cuerpo, no estoy de acuerdo. Y si no lo paraste en el momento, en el matrimonio lo vas a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque el hombre piensa muy diferente a la mujer. Si tú no le hablas las cosas al hombre, el hombre nunca lo va a entender. Si nunca le hablas las cosas que tú no estás de acuerdo o que tú no ves bien, el hombre no lo va a leer. No te va a alcanzar a leer lo que tú piensas, lo que tú sientes como mujer. Y si tú piensas que tu novio te va a leer y va a saber lo que tú quieres, estamos equivocadas. Lo que yo pienso es, por la experiencia que he tenido en nuestro matrimonio y en nuestro noviazgo, es que los problemitas que suceden en el noviazgo es como que le metes un microscopio en el matrimonio. Se van a incrementar. Se hacen, se hacen, se agigantan, se hacen más grandes. O sea, hay un problemita que dice que tal vez el novio o la novia dicen, ah, no pasa nada. Cuando te casas, ese problemita que era como que it's okay, o sea, okay. It's just a phone. No pasa nada. Cuando te casas, ese problema se hace, le metes una lupa, se hace, se hace grande. Totalmente de acuerdo. Hasta el punto donde puede crear un problema realmente, una amenaza para el matrimonio. Exactamente. Entonces, creo que por eso es importante no dejar pasar ciertas cositas que ves en el noviazgo. Por ejemplo, hablando de ese tema de que tu novia le da like a todos los chavos. Sí. Tienes que tener esa conversación de decir, ¿por qué? Si tú y yo estamos hablando y ya tenemos más de dos años de novios, ¿por qué tienes la necesidad de hacer eso? Yo siento que eso me falta al respeto a la relación que tú y yo tenemos, que ya no es una relación de amistad, sino es una relación que estás... O sea, que ya lleva camino para algún futuro. Correcto. Lleva a un futuro. Correcto. Y no lo paras a tiempo. Y como dices tú, Seba... No, que no lo paras. Creo que el... Bueno, hablar. El término parar es como que decir, yo te mando o yo... No, no, bueno. No, sino que... Bueno, de confrontar. De confrontar. Tener la conversación. Tener la conversación de, ¿por qué haces esto? Y de la otra persona decir, a mí no me... No estoy de acuerdo, no me gusta que hagas eso, ¿no? Y si esa persona está como que... Está como que es entendido y quiere y ama a esa persona, va a decir, ok, no lo había visto. Porque a veces no lo ven. Ajá. O, perdón. A veces no lo vemos. No lo vemos. No lo vemos. Pero cuando una persona nos lo hace ver, decimos, no lo había notado de esa manera. Y creo que a veces, muchas veces, tenemos que tener cuidado de... De cómo, de cómo, de lo que hacemos o de mencionar cierto problema o de hablarlo porque sí, se hace... Y no necesariamente nada más de darle like a selfies de otras chavas, sino también de otras cosas en tu vida. De cómo te trata, de cómo te habla, de actitudes a veces que tiene malas en el noviazgo que también se tienen que hablar. Se tiene que tener esa conversación con la persona y hablarse. Si esa relación tú sientes como novios que va a llevar a un futuro y que tú, como novio, como novia, sientes que te quieres casar con esa persona y que quieres vivir el resto de tu vida con esa persona, tiene que haber ese tipo de conversaciones en lo que la relación está fresca, en lo que tú estás entrando a una relación más profunda. Porque si no, ¿cómo dices tú? Si no, si no lo, no lo address, como que no lo... Si no hablan al respecto. Si no lo hablan, exacto, no lo hacen al respecto, se va a manifestar mucho más grande en el matrimonio. Y en el matrimonio, ni para dónde corras, ya estás casado. En el noviazgo, pues ya el novio no quiere cambiar, sabes que cortas y ya, tú agarras para tu lado y él agarra para su lado. Pero en el matrimonio, ¿para dónde agarras? Ya te casaste, ya estás ahí metido. Entonces, a fuerza tienes que arreglar esa situación. ¿Por qué? Porque ya está el compromiso ahí y tú has prometido vivir, por ejemplo, nosotros, yo y tú, ¿para dónde corríamos? No podíamos correr para ningún lado más que hacia el otro, hacia tú y yo, y confrontarnos y hablarnos. En ese, en ese, en ese, en eso que quiero, quiero como subirme al tren en eso que dijiste, yo soy del pensamiento de que si tú eres novio con una persona, no estás comprometido. Y muchos novios lo ven como que estoy comprometido, aunque no te ha pedido matrimonio ni nada, es como que lo vemos como que, y como que ya estoy comprometido con esta persona. Pero yo siento que en el noviazgo no estás, no tienes ningún compromiso hasta que ya firmaste ese papelito y dijiste, sí, acepto. A ese momento, ante Dios, tú ya hiciste, ante Dios y ante la ley, ya hiciste un compromiso. Exacto. Ya no te puedes, ya no. Ni por dónde correr. No tienes para dónde correr. Pero yo soy del pensamiento que si tú eres, tienes, son novios. Por cuatro años, digamos. No estás comprometido con ese chavo o no estás comprometida con esa chava. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Hasta aquí la dejamos. No estoy, no estoy diciendo que tú puedes hacer lo que se te canta a la gana. O sea, creo que hay una, creo que hay una, hay un compromiso, pero de novios. Hay un compromiso de decir, no puedo, no voy a hacer, no voy a andar haciendo lo que quiero con otras chavas ni con nada y viniendo contigo diciendo que eres mi novia. O sea, como que eso es como que algo, como un respeto que le estás dando. Decir, no voy a estar hablando con otras chavas porque ahorita estoy hablando contigo y tú y yo somos novios. Pero de decir, ay, ya no me puedo zafar de este noviazgo. No. Creo que ahí, yo soy del pensamiento de que en cualquier momento, cualquier novio puede decir, ¿sabes qué? Aquí la paramos. And it's okay. Yeah. And it's okay. Because, porque si no, porque si no, entonces en el noviazgo hay cosas que van a ser mucho más difíciles de arreglar si esa persona no quiere arreglar eso o no quiere cambiar o no quiere también ver, entender o tratar de entender tu punto de vista. Y, pero creo que el día de hoy se, se... Se ha hecho esa costumbre. Se ha hecho esa costumbre de como, no, es que ya ando con él. Es como que si ya estuviera casado. Y más me, me friega lo que cuando las, las chicas o los chicos le dicen suegra o suegro. Me la ganaste. A su, a su, al padre de su novio. Eso también a mí me friega. No. Me cae, me cae, me cae, me cae, me cae, me cae. No. Como, pfff. No, yo no haría eso. Yo no. Yo, el día que la novia de mis hijos venga así suele, ah, ah. Ah, ah. Chiquitísimo, Rita. Chiquitísimo, Rita. Tranquila, morrita, porque no soy tu suegra. No, pero no lo estás. No, no en mala manera. Voy a explicarme. Quiero que no lo estás diciendo en mala manera. No. Pero, pero de, de que andes de novia, ya estás, ya estás diciendo, este es mío. Sí. O estás diciendo, esta es mía. No, no es. No es tuyo. No es tuyo. No es tuyo hasta el momento que lleguen al altar. Exactamente. Y digas ante Dios, estamos hablando de novios cristianos. Si no eres cristiano, puedes hacer lo que te canten, porque tú vives conforme tus decisiones y lo que tú decís, lo que tú quieres. Pero como novios cristianos. Y como novios cristianos, antes que llegas al altar y dices, sí, acepto, delante de Dios, delante de los testigos y delante de, de tu esposo ya, ya en ese momento yo creo que tienes todo, todos los derechos, no sé, legales de decirle suegra a tu, a tu, a la mamá de tu, de tu esposo o de tu esposa. Y cuando firmas el papel. Pero decir, cuando andas de novio, decirle suegra o suegro. Sí, como que no. Y eso es como que se ha vuelto muy tendencia hoy en día. En esta juventud se ha vuelto, porque yo donde quiera que he escuchado de novios, ah, es que con mi suegra, pues te casaste. No, la mamá, es la mamá de mi novio. Bueno, creo que sí, creo que si lo dices como jugando, está bien, o sea, lo dices acá atrás jugando con los amigos. No, pero yo he escuchado, yo he escuchado a novias, a muchachitas y aún primas mías que les dice suegra a sus, a sus, a la mamá de sus novios. Digo, pues, ¿cómo suegra? Si no es tu suegra. Ajá. Y dice, no es que anda con su suegra. Y digo, pues, ¿cuál suegra? ¿Ya se casó? ¿O ya se juntó? Porque, si no. Y esa es la otra cosa. Esa es la otra cosa. Que como que ya estás diciendo, este es mío y ya, este no se puede zafar. Y yo, yo no estoy de acuerdo con eso, porque eres novio y, y en cualquier momento, cualquier muchacha que vea que, sabes que este no es el hombre para mí, este no es la mujer para mí, puede decir, bye bye. Y, y fueron dos, tres años, o cuatro años, o cinco años. Ya. Pero, pero si vivieron un, un noviazgo. Ajá. Donde no tiene nada que avergonzarse, entonces, it's okay. You can break up and you go your own way. Te vas a tu, le das a tu propio camino. No, creo que aquí es donde la onda es cuando tienen tres, cuatro años y tienen algo de que avergonzarse, que no hicieron las cosas. Conforme. Bien delante de Dios. Ahí es donde sí. Ahí es donde es más difícil. Es más difícil. Es más difícil el, el tú jalar para tu lado y la otra persona jale para su lado. Sí. ¿Por qué? Porque ya, como decimos, regularmente metiste la pata. Ajá. Metiste la pata y ya. Y la regaste. Ya la regaste. Hay ese ligamiento entre las personas. Y es muy difícil el que tú olvides y desligues eso de la otra persona. Entonces, esa persona se lleva una parte tuya. Igual, tú te traes una parte de esa persona. Exacto. Hablando íntimamente. Entonces, no es cualquier cosa. Por eso, por eso el matrimonio, tú vives con tu pareja libremente y conforme la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, tú tomar decisiones sabias al principio de tu noviazgo, si tú le ves un futuro, invierte tiempo y tiene ese tipo de conversaciones difíciles con la persona, con el hombre que tú piensas que va a ser tu esposo, igualmente el hombre con la mujer que tú piensas que va a ser tu esposa y la persona que tú eligiste para amar, respetar y darle su lugar en todo tiempo y antes que cualquier otra persona, tiene que haber ese tipo de conversaciones con eso, si eso va a llevar a un futuro y si no va a haber un compromiso de tú ya sabes que yo no siento que esto va a funcionar, pues záfate antes de que llegues a un matrimonio y las cosas no vayan a funcionar. Y sí, a veces no funcionan, pero tiene que haber trabajo en el matrimonio, donde tienes que darle y a veces tienes que, decíamos la vez pasada, tienes que sacrificar tu ego, tu egoísmo por la otra persona que amas. Tu orgullo. Tu orgullo de sacrificarte a ti mismo por la persona que tú amas y decir, sabes que yo voy a cambiar porque yo te amo a ti. Sí, pero ya cuando estás casado ya es otra harina de otro costal, es otro cuento. Exactamente. Cuando no estás casado, ahí es, creo que todavía tienes la oportunidad. Va a doler que digas, sabes que anduvimos por cinco años, pero esto no funcionó, que te va a doler emocionalmente. Emocionalmente sí, te apegaste mucho emocionalmente a esa persona. Pues fueron cinco años de tu vida ahí. Sí, fueron cinco años, estamos hablando de cinco años, cuatro años, tres años. Ajá. Estuviste emocionalmente enlazado, emocionalmente enlazado, te va a doler, of course. Claro. It's going to hurt. Pero puedes moverte hacia adelante y Dios tiene otras cosas para ti si esa persona no era. Ahora, últimamente, como decía, no puedo mencionar, pero al rato, pero decía, últimamente, si esa persona es para ti, Dios va a encontrar la manera de otra vez regresarlos. Pero una vez que ya estás casado, encuentras la manera de cómo hacerlo funcionar. Ay, es. Porque ya estás casado. ¿Cómo sé? Puedes decir, hay personas que dicen, ¿cómo sé que es que la persona con la que me casé? Y escuchábamos esto otra vez en una, en un como tipo interview o algo así, ¿te acuerdas que dijimos? Ah, sí, cierto. ¿Cómo sé que una mujer que ya estaba casada estaba preguntándose, cómo sé que la persona con la que me casé realmente era la que Dios tenía para mí? Y yo era como, yo estaba súper enojado porque cuando estaba escuchando eso decía, ¿cómo sabes si esa persona, si ese, tu esposo era la persona que tenía para ti? Y sabes porque te casaste con él, te casaste con él, dijiste, yes, I do, acepto, pero ¿cómo sé si esa persona, la persona con la que me casé, que no me equivoqué? Que si era la voluntad, la frase que ella usó era, si era la voluntad de Dios que yo me casara con ella. Sí, y yo estaba muy enojado porque digo, ¿cómo que, cómo sabes? Entonces, ¿sabes por qué tú dijiste, I do? Yes. Y en el momento que tú dices, I do, esa es la persona, esa es la persona que tú escogiste, eso cae sobre la soberanía de Dios, sobre la voluntad de Dios, y tú escogiste casarte, entonces Dios, Dios ahí es, empieza a obrar en eso que tú dijiste, porque no somos robots. Es como yo decir, es como yo decir, ¿cómo sé que Mayra es la persona que realmente Dios tenía para mí? A lo mejor yo veo, ahora que ya estoy casado después de cinco años, veo otra chava que me gusta más y que, no sé, siento que... Que ella pudo haber sido. Es más talentosa o es mejor en otra área y puedo decir, ay, se me hace que me equivoqué, se me hace que no era Mayra, se me hace que era aquella. O sea, es ridículo y es tonto decir que el esposo con el que te casaste o la esposa con la que te casaste, ¿cómo sé que era de Dios? A lo mejor no era de Dios, es de Dios porque tú dijiste, cuando él te preguntó, ¿te quieres casar conmigo? Tú dijiste sí, y después fueron, firmaron el papel y luego fueron a la iglesia, se casaron delante, dijeron, I do, dijeron, sí, acepto, delante de testigos. Entonces, ahí Dios los unió y esa es la persona con la que tú, con la que Dios te unió. ¿Cómo sé que tú eres la persona que Dios tenía para mí? Porque cuando yo te pregunté a ti, tú dijiste, sí, acepto. Digo, digo, sí me quiero casar contigo. Y después firmamos y después dijimos, I do, en frente de testigos y en frente de cada uno. Y ahora, ¿cómo sé? Porque estamos casados. Por eso sé. Claro. Y la voluntad de Dios es de que tú estés peleando por esa persona todos los días. En medio de la dificultad, tú peleas por la persona. Cuando te rindes, dices, es que el matrimonio se acaba, es que no era la voluntad de Dios para mi vida. No. La voluntad de Dios para tu vida era que tú trabajaras. Que trabajaras. Y si no vas, el matrimonio no es fácil. No. La persona que se quiera casar, que diga, no, el matrimonio es papita. No, no, no. El matrimonio es trabajo de todos los días, invertir, invertir, hablar y acercarte a la persona. Y si hay momentos difíciles que a veces, ah, eso te duele. Pero tú trabajas, inviertes, te inviertes en la otra persona para que funcione y florezca. Ya. Pero cuando la persona se rinda a medio camino y encuentra la excusa de que no, es que no era la voluntad de Dios para mi vida, hablando en el cristianismo, hablando en los matrimonios cristianos. Sí. Desde luego, ese es nuestro fundamento. Ese es nuestro fundamento. Pero un matrimonio secular se junta y se deja, y se vuelve a juntar y se deja, eso ya es tendencia también hoy, de que se juntan, se dejan, se van con otros. Y ese es otro tema que podríamos tocar. Es otro tema para otro podcast. Sí, sí. Pero hablando de los matrimonios cristianos, tú la voluntad de Dios la haces cuando dices el aidu, te casas y la sigues trabajando. La voluntad de Dios es que trabajes y que hagas que ese matrimonio funcione. Y más cuando tienes a hijos de por medio. Sí. Cuando tus hijos están ya en un matrimonio, aún trabajas más fuerte para que funcione. Y a lo mejor, mucha gente que nos dice, no, es que eso se hacía en los tiempos de antes, cuando el abuelito le tenía que aguantar a la abuelita. Pero hoy en día. Se ha metido esta ideología. Exactamente. De que, hey, si no funciona, dale gas. Y es tristemente cuando se mete en los matrimonios cristianos, de que, de que usan esta frase que no era la voluntad de Dios y no era el hombre que Dios tenía para mí. Cuando, y tú dices, y como, a veces como mujer nos hacemos las víctimas. Nos hacemos las víctimas, no, es que él no me valoraba. Pues se tiene que hablar con la persona. Es decir, sabes que siento que no me valora, siento que no me amas lo suficiente. Y se confronta eso con tu esposo. Y si él no quiere cambiar, vas y buscas ayuda y traes a alguien más que pueda hablar con los dos. Y sabes que es que mi esposo siento que no me respeta lo suficiente. O siento que no me valora suficiente. O no me da mi lugar. Por eso se hablan las cosas. Pero aquí creo que debe haber una, debe haber un mutuo acuerdo de que los dos quieran hacer que esto funcione. Sí, exactamente. Que los dos quieran que esto funcione. Porque cuando una persona ya no quiere, cuando una persona ya no quiere, tú. Es muy difícil. Sí, puedes seguir haciendo todo el esfuerzo y puedes darle todo, 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 todo. Pero cuando una persona ya no quiere, bueno, ya. Es muy difícil. Eso es una situación difícil, una situación diferente. Pero ahorita estamos hablando en que los dos, ¿verdad? Que los dos quieran hacer que esto funcione. Exacto. Y vamos a hacer todo. Cuando ahorita estamos, vamos para, dijimos 13 años, ¿verdad? 13 años. Vamos para 13 años. Estamos viviendo un tiempo en nuestro matrimonio hermoso. Un tiempo hermoso. No que no hay discusiones o que no hay desacuerdos. Pero a diferencia de un año, cuando teníamos dos años o tres años de casados, había muchas cosas, mucha inmadurez, como mencionábamos, y ahora hemos trabajado. Porque hubo un momento donde yo dije, yo como esposo, yo dije, yo no me doy por vencido. Yo aquí estoy hasta que o me muero en la raya, me muero en la raya, o hacemos que esto funcione. Porque fue, fueron, nuestro matrimonio al principio fueron tiempos difíciles, muy difíciles. Y yo era del pensamiento de que dije, ni modo, ya estoy, no que ni modo, ya me casé con esta. No. Pero yo dije, yo amo a Mayra y yo no voy a tener un matrimonio fracasado. No voy a tener un matrimonio fracasado. Yo me muero en la raya antes que darme por vencido. Y fue esa, creo que si hablamos de nuestro matrimonio, fue ese sacrificio y la actitud que tomé ante ti, que fui como que ganándote otra vez. No que tú dijiste, yo me voy, pero sí había esos momentos donde decías, pues ya, le cortamos y ya. Que era mucho más fácil para ti decir eso que para mí. Porque para mí yo tenía una, una mentalidad, una forma de pensar que yo cuando dije sí, era para toda la vida. Sí, y es que, y es que yo buscaba la salida fácil. Yo buscaba la salida fácil y yo en mi familia, pues no ha habido divorcios, no ha habido separaciones de mis padres, de mis abuelos. Este, entonces yo también vengo de esa línea de que te casas y te casas hasta que te mueras. Pero yo, en ese tiempo, pues también ya estaba entrando a esta cultura de, de te separas tú. Y también ese pensamiento de que tú eres mamá luchona. Bueno, en ese momento todavía no teníamos hijos. Todavía no teníamos hijos. Pero tú eres una mujer luchona, que tú puedes salir sola, que no necesitas a ningún hombre. Y esa cultura, ese pensamiento del mundo se te mete. Sí. Se te mete la cabeza y dices, no, yo sí puedo sola, yo mujer luchona, yo fregona y que trabajadora, yo salgo adelante. Y no es que no puedes. Y es que no puedes, exactamente. No estás diciendo que no podías. Claro. Sí puedes, pero ¿es esa la voluntad de Dios para una mujer casada? No, no, claro que no. Claro que no. La voluntad es de que tú estés con tu esposo y los dos puedan salir adelante y superar este tipo de baches en el matrimonio. Sí. Entonces, yo en ese momento, yo buscaba, yo optaba por la salida fácil. Ya. Pero algo que yo le agradezco a Dios es tu vida, de que tú nunca te diste por vencido. O sea, que tú, yo decía, tú peleaste por los dos. Cuando yo me daba por vencida, tú peleaste por los dos. O sea, tú peleaste por mí. Cuando yo no quería pelear, tú peleaste por mí. Y eso me ganó a mí. Eso me trajo hacia ti y yo y la voluntad de Dios. Y Dios también tuvo que trabajar en nuestras vidas mucho, de cambiarnos nuestros pensamientos, de cambiarnos actitudes y de sacrificar nuestro ego y actitudes malas que teníamos por el bienestar y por nuestro amor y por nuestro futuro. Que llegábamos a un acuerdo y decíamos, no vamos a hablar, y llegamos a un acuerdo, de hecho, que dijimos, la palabra divorcio no se va a hablar más en nuestro matrimonio. Por más que estemos enojados, por más que estemos irritados del uno del otro, la palabra divorcio o te dejo, me separo, no va a haber, no va a existir, no va a existir en nosotros. Y esa fue una regla que tú y yo pusimos. Y sí, nos peleábamos, nos agarrábamos y discutíamos y teníamos nuestras indiferencias, pero siempre llegábamos al medio. O sea, teníamos que correr al medio y encontrarnos y decir, sí, peleo por ti, peleo porque te amo y eso te ayuda a crecer como persona. Y tu matrimonio florece y te hace más fuerte. Sí, me estoy riendo porque estoy pensando ahorita que nos agarrábamos, nos discutíamos, peleábamos, porque he escuchado a matrimonios que dicen, no, yo nunca, nunca, nunca peleamos en nuestro matrimonio. ¡Qué chido! ¡Qué chido que no peleen! Porque para nosotros, para nosotros no fue esa historia y no podemos decir, ay no, si nosotros, nuestros hijos nunca nos escucharon pelear o todo eso, todas esas cosas que están muy padres. Y qué bueno que hay matrimonios que no lo vivieron y que no lo pasaron así, qué padre. Pero para ti, para mí, no fue esa situación. Nosotros pasamos por muchas cosas, perdón, vivimos muchas experiencias y sufrimos, le sufrimos, ¿no? Claro. Batallamos y la palabra es luchamos. Luchamos en poder encontrar ese sweet spot en nuestro matrimonio donde podíamos decir, yo creo que a los 13 años estamos diciendo, podemos decir, hemos encontrado un sweet spot donde decimos, aquí es donde, aquí ya sabemos como el caminito por dónde ir para no estar en el estir y afloje, pero nosotros sí luchamos mucho. Y ahorita que decías, nos agarrábamos, no, no nos agarrábamos, no estábamos diciendo físicamente, pero emocionalmente, en discusión, sí luchamos demasiado. Entonces, para mí yo, es lo que yo digo, por eso yo decía, me muero en la raya, o sea, antes de divorciarme, me muero en la raya a pelear con todo de que mi matrimonio, de que ser exitoso en mi matrimonio, porque era esa lucha constante, esa era la lucha constante, y ahora hemos encontrado más, otra vez, esa palabra, esa frase en inglés, el sweet spot, ese lugar donde decimos, ahora yo sé que cuando ya te enojas demasiado, ya sé a dónde no ir y darte tu espacio y dejarte que te tranquilices, y te controles, igual tú, ¿no? Y hay veces que yo voy y te digo, decías tú, hemos dicho esto, que hemos encontrado, creo que hemos encontrado, no estoy diciendo una verdad absoluta, Es que para cada matrimonio puede ser diferente. Puede ser diferente, pero creo que hemos encontrado el sweet spot, y para nosotros el sweet spot es sacrificar nuestro ego, sacrificar nuestro orgullo, o sea, de que si nos discutimos, no... No... Nunca buscamos el ganar yo, yo voy a ganar yo, 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 yo. Ah, es que ella tiene la culpa, es que ella tiene que pedirme perdón, o es que él tiene que pedirme perdón, y hemos encontrado ese lugar donde podemos decir, sacrifico mi ego, o si no esto se va a la basura, sacrifico mi ego, mi orgullo, o si no esto se va a ir a otro nivel, porque eso es lo que pasa, a veces te enojas porque dejaste los calcetines en el piso y no los pusiste en el cesto de la ropa sucia, y fue un algo pequeñito, pero por tu orgullo no lo... You didn't address it, you didn't address it, you didn't... Sí, como que no lo hablaste, y entonces se vuelve más grande, se vuelve más grande, o te peleaste igual, nos peleamos, discutimos, porque yo dejé los calcetines en el cesto, no en el cesto de la ropa sucia, o los dejé en el piso, y entonces nos discutimos por eso, y entonces el orgullo, no, es que él me tiene que pedir perdón porque él no puso los calcetines en el cesto de la ropa sucia, y entonces esto se vuelve de lo que debería ser de una hora, dos horas de discusión, o de un, ¿sabes qué? Perdóname, se vuelve a dos días, tres días, cuando acuerdas ya no sabes por qué estás enojado, porque no sacrificaste tu ego, no sacrificaste tu orgullo, ni ella, ni él, ni tú, ni yo sacrificamos, y para nosotros creemos que eso ha sido vital. Para nosotros. Ha sido vital para nosotros, para nuestro matrimonio, que hemos encontrado el sweet spot de, ¿sabes qué? Y yo lo he visto de tu parte, de que dices, hey, perdóname, yo me equivoqué, y eso está, es todo muy cañón hacer, de que una persona diga, perdóname. Reconocer. Reconocer, dice, perdóname, yo fui el que la regué. O de repente yo voy contigo y dices, perdóname, yo fui el que la regué. Entonces, sacrificar nuestro ego, sacrificar nuestro orgullo, para nosotros ha sido como que ese secreto donde decimos, ahí está, o sea, mantener esta relación ese en sacrificarte por la otra persona, aunque tal vez tú tuviste la culpa. Sí. Yo elijo sacrificar mi ego y mi orgullo y decir, ¿sabes qué? Perdóname. Y lo haces en amor, en amor hacia la persona, y por el bienestar de ustedes dos y por de tu familia, de tus hijos. Ya. Yo creo que Mateo y Christopher han visto que discutimos y que estamos en desacuerdo. Yo creo que es lo que estabas hablando. Sí, es lo que estaba hablando. De que estamos en desacuerdo y que en el desacuerdo hay como que ese como que... La tensión, hay esa tensión. Sí, y lo han visto, lo han visto. Y yo estoy bien, amo que ellos vean esa tensión, pero donde más estoy mucho más relajado es cuando yo también quiero que vean cuando yo pido perdón o cuando tú pides perdón. Y cuando estábamos, había tensión en casa porque tú estabas en desacuerdo con algo, y después esa tensión se resuelve y otra vez estamos agarrados desde la mano y otra vez estamos riéndonos. Y seguimos nuestra vida. Y seguimos nuestra vida. Yo quiero que ellos vean eso, de que no vean como que... Yo no quiero que Mateo y Christopher vean un matrimonio perfecto, porque un matrimonio perfecto es una mentira. Un matrimonio perfecto no es verdad. De apariencias. Porque entonces cuando ellos lleguen al matrimonio... Van a pensar que es así. Sí, y a veces no siquiera, no quiero, no quiero... A veces sí tenemos que discutir lejos de ellos, pero ellos saben que estamos en una discusión o estamos en un desacuerdo. Pero a veces cuando ellos no ven eso, llegan al matrimonio pensando que el matrimonio debe ser sin peleas o sin discusiones o sin desacuerdos. Cuando no fue así. Sí. Cuando no fue así. Y entonces yo creo que de ahí ya están viendo también de que hay tensiones en el matrimonio. Papá y mamá están en una tensión, pero también... Ah, se resolvió. ¿Cómo se resolvió? Hablando. Ellos hablaron. Papá pidió perdón o mamá pidió perdón. Y se abrazaron. Y ahora ya están riendo. Sí. Esa es la manera en que... Porque lo que nuestros hijos ven en nuestros matrimonios es lo que replican o lo que duplican ellos en su matrimonio. Exacto. Hay cosas que ellos ya con la persona tienen que hacer tweak aquí o acá, pero lo replican. Ir ajustando aquí y allá. Sea bueno o sea malo, lo van a replicar. Ya. Lo van a replicar. Lo que vieron en sus papeles lo van a replicar en sus matrimonios. Entonces si fueron malos, si fueron un mal ejemplo, entonces van a tener que hacer mucho trabajo. Sí. Si fueron bueno, que no todo es bueno, van a tener que hacer menos trabajo en hacer tweak o en arreglar esas cosas. Pero sin duda es un proceso arduo, es un proceso difícil de llegar a este momento donde tú y yo hemos logrado. Gracias a Dios, con la gracia de Dios y en favor de Dios, a donde estamos, ha sido un proceso largo y ha sido un proceso difícil, pero gracias a Dios que estamos donde estamos. Ya. Me gustó mucho el tema. El día de hoy. El podcast del día de hoy. Tenía muchos más temas y te había dicho. Sí. Pero como que... Nada más tratamos uno. Sí, pero a veces no quiero cortar la plática porque ya va, ya tiene rol, ¿no? Ya tiene rol y no quiero cortar la plática e irnos a otra plática porque cortamos. Es que todavía puedes agarrar de aquí y de allá. Sí, vas agarrando y vas agarrando hilos donde puedes seguir la plática y creo que me gustó mucho, disfruté mucho este podcast contigo y creo que tocamos temas importantes, temas donde podemos fomentar la conversación entre matrimonios y también aún entre novios. Y este, pues ahí está el podcast del día de hoy. Recuerden de escucharlo en Devocional con M&J. En Spotify. En Spotify y en Apple Podcasts. Sí se llama... Bueno, le estamos mencionando... Todos estos podcasts que estamos hablando, lo estamos mencionando como... Lo estamos llamando más preguntas que respuestas. Y estos podcasts tienen su propio... Su propia portada. Tienen... Todos esos podcasts tienen su propia portada. Acerca de preguntas y respuestas tienen su propia portada. Los de Devocional con M&J van a tener la misma portada, todos igual, van a ser todos similares. Entonces creo que así los pueden... Identificar. Identificar. Y también estamos en YouTube, Josué Delgado. Ese es nuestro canal. Tiene mi nombre, pero en realidad sale... Mi esposa está muy activa también en esos videos y en estos podcasts. Gracias por escucharnos. Gracias. Y bueno, nos vemos. Esperamos... Hasta la próxima. Verlo. Ah, en la próxima tenemos... Tenemos unos invitados especiales. Así que no se pierdan el siguiente podcast. Yes. Que va a salir... Déjenme les digo cuándo va a salir. ¿Qué fecha? Estoy emocionada por ese podcast. Estoy emocionada. Sí, lo quiero ver. Son los primeros invitados que tenemos en ese podcast. Así que no se lo pueden perder. Son temas muy... Una conversación muy linda, muy amena, que realmente yo disfruté mucho tenerlo. Y creo que vamos a... Va a salir el 14. El 14 de octubre. El 14 de octubre, así es que espérenlo. No les vamos a decir quiénes son los invitados, pero... Es sorpresa. Es sorpresa y este... Estuvo muy padre la plática, pero el 14 esperen un podcast con invitados. Más allá de Mayra y yo, tenemos un matrimonio invitado. Y seguiremos tratando de intentar tener más invitados en este tipo de podcast. Así que gracias por escucharnos. Dios les bendiga a todos. Sí, arrivederci. Bye, bye.